Falleció Pedro, un hombre que vivía en situación de calle, y era conocido y querido por muchos. Pedro padecía de síndrome de diógenes. Este hombre tenía muchos perros que ahora necesitan un hogar. Tenemos el deceso de Pedro, que es una persona conocida por el medio público, de que él era amante de los perros, tenemos innumerable cantidad de perros, estamos tratando de conseguir ubicación. Por hoy se van a ir a una guardería, no queremos que permanezcan en la vía pública, porque corren riesgo de todo tipo, y además estamos exhortando a la opinión pública a que aquellos que puedan abrir el corazón de su casa puedan ofrecer un hogar definitivo. La idea es tenerlos en provisorio hasta el domingo, lunes, el tiempo que sea necesario, ellos están castrados, desparasitados y vacunados, y queremos lograr un hogar para cada uno de ellos, para que no sigan corriendo todos los riesgos que tienen en la vía pública. ¿Cuántos son más o menos los perros? Tenemos 10 perros. Ahora, censados ya, en este lugar tenemos 7. Tenemos desde gran porte hasta pequeñitos. 9 en... Bien. Ha venido una representante de Soletti, del centro de castraciones, a ofrecernos castración para los 3 o 4 machos que quedan pendientes, y traslado para mañana. Pero estamos tratando de resolver el traslado, que ahora ya viene el traslado, y la guardería que los reciba para que pasen la noche, y mañana vamos a ver cómo seguimos evolucionando en la ayuda. Gracias. 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 Gracias.